La calidad no es una casualidad Uno, dos, cinco, diez, quince Tantos éxitos Es tu inspiración Carlos Álvarez Y en Perú lo celebra Con producción de música De la señora Pinsa Pacheco Ayer la conocí Sus ojos yo miré Sus manos yo toqué Luego me enamoré Ayer la conocí Sus ojos yo miré Su pelo yo toqué Luego me enamoré Es la primera vez que esto me pasa a mí No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón No entiendo la razón Cómo llegó el amor No entiendo la razón Los Álvarez con mucho cariño Los Álvarez con mucho cariño Y los bárbaros de folclor Ahora Rumpo a la consagración definitiva Dice que el amor 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 No entiendo la razón Dice que el amor No entiendo la razón No entiendo la razón No entiendo la razón No entiendo la razón Toma Toma ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Super Pueblo! ¡Te quiere Carlos Álvarez! ¡La gente linda de Guacho Guabra ¡Maya! ¡Sallán! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Saneo de Quinches! ¡Saneo de Acotama! ¡Guanano de Guacho ¡Iguarí con cariño! ¡Carlos Álvarez!